Gracias Gusto en verlos Gracias Siento que Que conozco mitad de la gente Aquí en la sala Quiero decir que Peter Navarro está de vuelta Bienvenida a Peter Navarro Sufriendo Sufriendo lo que está sucediendo Mucho A muchos de los ciudadanos Yo he estado en muchas convenciones Y nunca he estado en una convención Con tanta vibración Literalmente lo dejaron salir De la cárcel A Peter Navarro Esto se siente Muy diferente de lo que yo me imaginé No puedo escucharles Pero sé que es algo Algo bueno Vi 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 El video De lo que ocurrió En Pensilvania Como 50 veces Y era uno de 8 millones de personas Que lo asistió Y lo más que lo asistí Más que me chocó Que todo era diferente Después de ese momento Todo Esta convención está diferente La nación El mundo Donald Trump Es diferente Cuando él Se paró Después de haber Recibido un tiro En la cara Y levantó la mano Yo vi que Ese momento Fue un momento De transformación Esto no es el mismo hombre Y yo creo que fue Una intervención divina El efecto que ha tenido En Donald Trump No era solamente Un nominado De partido O pasado Presidente O futuro Era un líder De una nación Y Y yo creo que Hay una diferencia Yo He pasado Mucha de mi vida En Washington Que Pero si usted piensa Es un título Que se le da A un proceso Que no puede ser subvertida Y En el En la parte Al final No es algo que Hay que inferir Conferido A lo último De legitimidad No es porque Uno se llama presidente No significa nada Yo no puedo llamar Mi perro Presidente De una corporación Pero no significa nada Y No le gustaría decirlo Pero un hecho Puede tomar una persona Muerta Y decir Que es presidente Si es Pudiera Teóricamente Con Bastante Pero Ser un líder Es muy diferente No es un título Es orgánico No puede nombrar Una persona Líder Líder Es la persona Más valiente La persona Más valiente Eso es cierto En todas las organizaciones Humanas Esto es una Ley de la naturaleza Donald Trump Antes Se convirtió En un líder Fue lo más obvio Para mí Tengo que decir Que cambió Cambió Lo cambió Entré en contacto Con él Esa noche Acabando de recibir Un tiro No dijo nada Sobre el mismo Él dijo Simplemente Que Que orgulloso Él estaba Del grupo De la gente Presente Y yo pensé Dos cosas Claro que no corrieron No huyeron Su valentía Le dio corazón A su gente Estuvieron ahí Permanecieron ahí Y la segunda cosa Que yo pensé Este es el hombre Este es el hombre Que se importa Solamente Del mismo Él no es Se preocupó Más de la gente Él Después de haber Recibido El tiro Dejó De inflamar A una nación Muchos de los oponentes Tomarían Esa oportunidad Para ¿Cómo será Que recibió Un tiro? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Y son preguntas Verdaderas A las cuales Tenemos que llegar Pero en el momento Y días Semanas Después Él no dijo eso Él hizo todo Para unir Este país ¿Esta es una persona Irresponsable? No Es la persona Más responsable Es un comportamiento Unificador Que un líder Podrá demostrar Esa es la pregunta ¿Para dónde Nos está liderando? Y yo pudiera decir Por horas Simplemente En sumario Pienso que el punto De Nueve años Hasta cuando Bajó de la escalera Que nos recordó De un hecho Que es El líder El deber Del líder El liderar Su país Y su gente Ese es el único punto Y otra palabra Para eso Es democracia 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 Se alcanza Un poco De recibir Los golpes Por la televisión Pero es la propuesta Que los ciudadanos No son dueños De ese país No son personas Que alquilan No son peones Son dueños Del país Para eso Ser cierto Los líderes Tienen que representar A ellos Tienen que hacer Lo que el pueblo Quiere Lo que la gente Quiere O lo más cerca Pero Completamente Ignoran Lo que el pueblo Quiere Y lo que la gente No solamente Un día O un año Pero varios años O generaciones No es una democracia Yo creo Que el Proyecto Trump Paradójicamente Es retornar La democracia A los Estados Unidos Vamos Prestar atención A lo que la gente Quiere Y la falta De interés Es algo Que me Huí de Washington Me causó huir Washington Está Pisando A los ciudadanos Que están pasando Sobre 12 Para ir Hacer un voto Para mandar dinero A otro país Hemos Hemos perdido Más americanos De las De las drogas En los últimos Cuatro años Que hemos perdido De la primera guerra Mundial Si La guerra Más sangrienta De la guerra Segunda guerra Mundial A alguien le importa Es patético Y usted escucha Algo de Washington Haciendo algo Sabemos de donde Vienen los drogas Conocemos las rutas Y No ve El comandante En jefe Utilicemos El militar Para proteger Nuestro país O la vida De los ciudadanos No Eso es para Ucrania Y es de más Es insultante De más Es insultante Es el dedo medio En la cara De todo americano Es Es una declaración Clara Y es No nos importamos De ustedes No nos importamos Donald Trump No importa Lo que pueda decir De él Yo creo que Es una persona Maravillosa Y la persona Más chistosa Que he conocido No puede ser chistoso No puede ser chistoso Sin perspectiva O empatía Es cierto Pero toda la cosa De Trump Él se preocupa Porque él está interesado En las personas Que viven aquí Porque es el trabajo Del padre El trabajo De un padre Hacia la familia Y el presidente El trabajo del presidente Es a los ciudadanos Y es la única persona Que piensa O se ocupa De eso Y es quien escogió Como vicepresidente J.D. Vance Lo ha hecho Claro Lo ha dicho claro J.D. Vance Voy a decir lo siguiente Una persona decente Y un amigo Uno de los pocos políticos Que Que Bastante cercana A su propia esposa Que es raro de ver Y ella es maravillosa J.D. Vance Tiene Punto de vistas Que son más claros A Los votantes De Trump Que cualquier otra persona Que tiene un cargo Político Y él es el presidente Eso se llama democracia Yo voy a parar En un punto aquí Que Lo que ha sucedido El último mes Desde Del debate Y particularmente El sábado En Butler Yo creo que Muchas personas Están preguntando ¿Qué es esto? Esto no parece La política Hay algo más grande Que está ocurriendo aquí Hay personas Que no creen en Dios Están diciendo Tal vez hay algo aquí Y yo Yo estoy pensando Que va a estar bien Yo lo pienso El día después De las elecciones De medio término Antifa vino a mi casa En la milicia Del partido democrático Mi esposa estaba sola Trataron de entrar A mi puerta De frente Ella estaba Aterrorizada Estaba en la televisión Fue una cosa Orojizante Y yo No recibí un tiro En la calle Una cosa El día siguiente Estuvimos en la cama Y llamó Alguien El teléfono tocó Y era Donald Trump Que estuvo llamando Ella lo atendió Susie es Donald Trump Lo puede escuchar Lo puede escuchar Y la primera cosa Que dice Voy a mandarlo A la guardia Que permanezca Fuera de su casa Y ella dijo Ah que lindo Y no me voy a olvidar De lo que dijo Hay mucho odio Ahí afuera En el mundo Y ella dijo Que sí Pero ella dijo También hay mucho amor Hay mucho amor Y estamos viendo Ese amor No creo que Es un amor humano Y voy a parar Y decir No estoy convencido Que yo siempre estoy En el lado correcto Pero nunca me va a escuchar Que yo estoy al lado de Dios O que Dios está conmigo O que yo estoy con Dios Quiero estar No tengo certeza Si lo estoy Pero digo Dios Está Entre nosotros En este momento Y yo creo que eso es suficiente Que Dios lo bendiga